Alfredo Patlán es uno de los adultos mayores que no ha podido acceder al beneficio de la tarjeta de gratuidad para el transporte público en León, compartiendo que hasta el momento solo ha obtenido la tarjeta del 50% de descuento en el servicio, por lo que expuso su disgusto ante el proceso de evaluación socioeconómico aplicado por la Dirección de Movilidad, que tiene al menos un par de meses sin darle solución. Yo tengo como un mes y medio o dos meses que la solicité y a eso vengo los miércoles a ver qué va, cómo va y todo eso, y no ha aparecido nada todavía. O que me digan qué le faltó, ¿verdad? Porque un pretexto no falta con ellos. Entonces que le digan a uno qué falta o qué le sobra, tráigame, tráigame el otro, va a estar completo y tener una seguridad de que sí va a proceder hacia adelante las cosas. Otro caso más sobre esta problemática social que enfrentan los adultos mayores en León es el de Arnulfo Girón, quien declaró que más allá de una necesidad, la tarjeta de gratuidad para el transporte público debe ser un derecho al que toda persona de la tercera edad pueda acceder, pues precisó que con este apoyo se ahorrarían un gasto diario de hasta 50 pesos. No solamente puede ser una necesidad, sino también un derecho que debe de estar incluido en la Constitución del Estado, sobre todo porque cuando uno lleva los documentos nada más le dicen a uno que momentáneamente no hay la oportunidad que vuelva uno. Entonces la verdad es que a veces se desespera uno o tal vez no encuentra uno los canales necesarios para poderla tramitar, pero yo creo que estaría bien que el gobierno del Estado hiciera eso hacia sus ciudadanos, porque en otras ciudades la gratuidad es al 100%, en todos los transportes, sí prácticamente. O sea, son unos cuantos los que tal vez le puedan cobrar el 100%, pero el 90% en otras ciudades es gratuito. Luis Medel, Noti 13